Con vos, que pueda ver el sol Para grabar el señor Claudio Rigoli en el programa Con Vos Acción ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido el señor Claudio Rigoli a Mendoza Hola Lau, gracias por invitarme a tu programa Feliz de recibir Y soy un privilegiado porque estoy en un ambiente en el cual O en el cual, mejor dicho, no se hacen todas las entrevistas Y tengo el placer de estar acá y disfrutar de este momento con vos Estoy feliz, primero de tenerte en Mendoza Porque sé que es una ciudad acá más Por tenerte en casa Por poder charlar con vos esta vez al revés Porque me hiciste vivir uno de los momentos más lindos de la vida En tal como son su programa de entrevistas en Buenos Aires Ese día inolvidable para nosotros Que nos diste un lugar muy importante Te lo merecías Así que lo primero que voy a destacar De señor Claudio Rigoli Que no le voy a decir el conde como le dice todo el mundo Porque por algo su padre y su madre le han puesto ese nombre maravilloso Es que sos una persona súper generosa Humilde Siempre estás a disposición de toda la gente Porque a donde vas Claudio Rigoli siempre es una persona Dulce, profesional Generosa, humilde Entonces ¿Quién es Claudio Rigoli en realidad? Soy un facilitador de buenos momentos El otro día estaba hablando de eso Por eso me surgió tan rápido la respuesta De una persona que entrevisté en mi programa Y como esa persona dedicaba a men de manejar una empresa Estar en una empresa muy importante en Argentina Era de beneficiar y de ayudar a los demás Decir, ¿a qué te falta vos? O como incentivo en vos o como despierto en vos La acción para que progreses en tu vida y avances Y ahí entonces hablamos de Y yo le digo, vos sos un gran facilitador Cuando yo iba a casa a la noche Y estoy en el departamento Y me estoy por acostar Y yo digo, en la frase esa que dije Y me pregunté ¿Y yo soy un facilitador o no? Y siendo absolutamente sincero Te digo que sí Si yo digo, considerase El tiempo que invierto En ayudar a los demás Y me pagaran por ese tiempo Serías millonario Serías millonario Pero soy millonario de otra forma Exactamente A eso voy De recibir un abrazo, un beso De que vos vengas Y me invites a tu casa Y estar acá haciendo esta entrevista con vos O de ver sonreír a un chico Porque logramos algo Para que pudiera tener lo que necesitaba realmente Eso te llena de millones de afectos, de cariño Que va más allá de El dinero pasa a ser algo tan chiquitito e insignificante Pero creo que soy eso Un facilitador de buenos momentos Y la vida se trata de eso Porque estoy en Mendoza Llego a Mendoza Y estar acá es un momento fenomenal Estar con tu marido Encontrarme por ahí con otros amigos Que tengo en Mendoza Y digo, guau De eso se trata la vida En definitiva Tenemos obligaciones que cumplir Disfrutamos del trabajo Que tenemos que hacer todos los días Pero hay un momento Ahí donde está ese momento del ocio En que vos decís Hay que aprovecharlo Y a medida que pasan los años Vos sos muy jovencita todavía Pero vas entendiendo Uno va entendiendo con mayor precisión Y con mayor convencimiento Que disfruta la vida hoy Sí señor No esperes la proyección A mucho tiempo más adelante Disfrutala hoy Y en base a eso Vas construyendo tu futuro también Clau, tus viejos Que evidentemente hicieron un gran laburo Con esa cantidad de hijos Que tuvieron Ocho El Benjamín de la familia ¿Cómo hicieron para generar? ¿Cómo hacen con ocho chicos hoy? Que es poco común hoy En las familias Ver esa cantidad de hijos ¿Cómo hicieron para generar esos valores? ¿Qué sentís vos Que te dejaron ellos Tan fuerte, marcado? En tu crecimiento El sacrificio El esfuerzo El amor Y la empatía Hacia el otro Si no Y la responsabilidad Tenés que hacer esto Tenés que hacer lo otro Esto En la vida En la vida Hay que hacer las cosas bien Estar del lado De hacer las cosas bien Podemos cometer errores Como comete todo el mundo Pero La intención primaria Que Que tengo impregnada en mí Es Hay que hacer las cosas bien Porque No sirve de nada Hacer las cosas mal Y que te vean como Triunfando Con algo que hiciste mal Porque después Cuando apoyás la cabeza En la almohada Hay una conciencia Que te dice ¿Qué estás haciendo? Esto así no se hace Y yo creo que ellos Era el sacrificio El amor a sus hijos El 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 incentivarlos A que Estudien Trabajen Y se esfuercen Para tener una vida Mejor De la que tuvieron ellos Y Y eso es impagable Impagable O sea Si yo Tengo algo De bondadoso Por decirlo así Lo heredé de mi madre Y yo no puedo entender Hasta el día de hoy Mamá que tiene 94 años Esa entrega Absoluta Hacia el otro El otro Estoy diciendo A los ocho hijos Lo que pasa es que Estás hablando de matrices Y cuando uno mama Eso Es algo que queda Se da Se da en un contexto También la ley De Pueblo chico Provincia de Entre Ríos En donde Antes 50 años 60 años Eso se podía hacer Hoy en día es imposible Me pasa a mí Emigré de ese pequeño pueblo Fui a Buenos Aires Estoy en Buenos Aires Yo tengo dos hijos Agustín y Santiago Y quizás Si me preguntás Hoy en día ¿Te hubiese gustado Tener un tercero? Sí Quizás sí Pero primó más La responsabilidad Porque yo decís Están estudiando Tienen esta forma De vivir Tienen esta vida De educación De formación Y si viene un tercero ¿Se lo puedo dar o no? Y es una larga discusión En todas las familias Muchas veces siento Que tuve un pensamiento Un tanto egoísta Pero Digo Fue la responsabilidad Y Y no es algo Que me atormente Decir No tuve No tuve otro hijo O otros hijos Lo que pasa es que uno Cuando empiezas a hacerse Eso Pero estoy a tiempo todavía Estás a tiempo todavía Quien te dice Que no Hay mujeres por ahí Ando vuelta Hay tantas cosas lindas No Pero yo creo que uno También va En el camino Que va eligiendo en su vida Y en esa planificación familiar Que existe Y está buenísimo tenerla Y charlarla con su pareja Está bueno saber Hasta dónde uno va a poder Estar presente Y no en la vida Y en el desarrollo De sus hijos Para mí es fundamental Y yo creo que vos Con tu ejemplo De bajo perfil De una persona súper discreta Con su vida privada Los protegiste muchísimo A lo largo de toda tu carrera 35 años Largos 36 36 36 Siendo muy joven todavía Como verán Me parece que eso Está buenísimo también Como ejemplo Ahora Yo me pregunto ¿En qué momento de tu vida De tu niñez Con esa cantidad de chicos En la carrera Y en la carrera En la vida de tus padres ¿En qué momento decís Che voy a ser periodista? Me voy a dedicar a esto Lo de locutor nacional Periodista Medio de comunicación Comunicación social Fue mi segunda opción En la vida ¿Por qué? Porque yo quería ser médico Mi intención primaria Cuando emigré De Rosario del Tal En Entre Ríos Lo fui a La Plata Donde una de mis hermanas Estaba estudiando Ciencias económicas Y yo quería ser médico Y digo Voy a ser médico Ginecólogo Voy a ser genetista Porque hasta el día de hoy Me apasiona Y me enamoro De ese misterio Que es la generación de vida Ese espermatozo Ahí Ese óvulo Que se van formando Y decís ¿Cómo puede ser Tanta perfección ahí? Es algo que me magnetiza Y Quise estudiar Y se rendía Examen de ingreso Y Te estoy hablando Años 79 Hace muchos años Y Era multiple choice Después supe Que los exámenes Se compraban Yo en ese momento No tenía un banco Partido al medio Entonces tenía que estudiar Es más Yo saqué Casi promedio De 7,70 En el primer examen Y Dos veces rendí En el otro 7,50 Y con esa nota No podía entrar Con la tremenda Reacción Que La segunda vez que rendí Dijeron No podés entrar Me voy a mi casa Me llega una notificación Que decía Universidad de La Plata Facultad de Medicina De Medicina citado por ingreso Se me cayó una lágrima Me tomé el bonde Y me fui a La Plata Que yo cuando llego A la Facultad de Medicina de La Plata Lo cuento rápido Para no aburrir Me dice No, no Fuiste citado por el departamento De ingreso De la Facultad de Medicina de La Plata Lo que te queremos decir Que con este promedio De las 7,50 Podés ingresar A la Facultad de Veterinaria Que está acá al lado No te lo puedo creer Te juro Lale Que salí de la Facultad En el bosque Ahí en La Plata Me crucé Me sentí en un banco Me largué a llorar Me desahogué Solo Ahí tenía 19, 20 años Y dije Bueno La medicina No debe ser para mí Así En ese momento Y nunca más intentaste Nunca más Nunca más Fui a Buenos Aires Empecé a laburar En tribunales Y Mi segundo gran amor Era Los medios de comunicación Y ahí es donde Empecé a estudiar locución Me recibí de locutor nacional Y a los 6 meses Empecé a recibirme Entro en la 9 Y ahí empecé A construir Estos 36 años De carrera Y todo lo que sea Más conocido Digamos Pero ¿Sabés por qué? Una vez hablando Con un amigo También me dice Mirá Vos podés estudiar Lo que querías Y soñabas Y dice Vos por ahí Te recibías de médico Tenías el título Colgado en la pared Y un día Te encontraste Con un amigo Con una amiga Formaron una sociedad Armaron un negocio Y te vas Fenómeno El título Se queda colgado ahí Y vas a vivir Disfrutar de la vida De esa empresa De ese negocio Que armaste con amigos La vida te va presentando Caminos que se bifurcan Y hay que explorarlos Totalmente Cuando uno se cierra Tienes que tener Conciencia en la cabeza Que se te abren Otros caminos Y yo soy convencido Que el tren No te pasa Una sola vez En la vida A veces vuelve ahí A intentar No Es más Lali Te pasa todos los días Pero nadie lo percibe Todo el mundo espera Como la gran oportunidad El gran momento Que aquello suceda Y sin embargo Todos los días Hay un trencito que pasa Y que si lo llegas a ver Por ahí encontrás El camino de tu vida Y si no Vas a andar Deambulando por la vida Y recorriéndola Sabes que me gusta Ese mensaje Que dentro De los recursos humanos De desarrollo psicológico Del trabajo Que nosotros hacemos En otra área de mi vida Que no es la artística Yo siempre peleo un poco En eso En las entrevistas Y un poco Lo que dejo De mensaje No importa Tu objetivo principal A veces Estarte atento A los detalles Que van por el costado Hacen que a uno Se le vaya generando Un camino nuevo En la vida Que esto es un poco Lo que vos estás diciendo Entonces A veces Los diferentes talentos Que tenemos O las diferentes habilidades Que todos tenemos Diferentes Se pueden ir desarrollando A lo largo de la vida Y terminás En un lugar En donde ni siquiera Lo pensaste Lo planificaste Y esto es un poco Lo que te puede estar pasando A vos Porque hoy por hoy Después de todos los años Recorridos El que te mira afuera Dice Este tipo nació para esto Y evidentemente Lo tenía en la sangre Y lo tenía que hacer Obviamente Quizás Y quizás La medicina Era una distracción Que tuve No una distracción Era un camino Era la colectora ¿Me entiendes? Y quizás estaba en esto Pero me sucede algo Si vos me preguntás Eche Rígoli Mirá Te ubico a los 18 años Terminaste de hacer La colimba ¿Qué estudiarías? Y te canto Medicina ya Wow ¿Por qué no nos vamos Y no incluimos A la facultad Pero tampoco me quedo Con el pesar Que no pude ser No lo considero Un fracaso Lo considero Una experiencia de vida Toda experiencia de vida Tiene su porción Negativa Como tiene Lo positivo Estamos condicionados Como seres humanos O la sociedad Nos condiciona Que si no lo lográs Esa intención primaria Es un fracaso Como cuando dicen No, mi matrimonio fracasó No, no fracasó Claro Es un proceso Que viviste Disfrutaste de un tiempo Y tuvo un fin Eso no es un fracaso El fracaso Es cuando querés Iniciar algo por ahí Y no lo podés hacer Y no tenés iniciativa Como para hacer otras cosas Pero si viviste un tiempo Criaste hijos Tuviste hijos Y fuiste feliz ¿Cómo vas a denominar fracaso eso? Porque la pareja esa Termina en un momento Determinado en la vida Una de las cosas más lindas Que decís a veces Cuando la gente te pregunta Porque te he escuchado Te conozco hace un par de años Y he escuchado Algunas cositas tuyas Es ese mensaje que das Cuando hablas de tu divorcio Y el mensaje este Que decís Que alejaste a tus hijos Que para mí es lo más valioso Lo digo porque lo viví como hija Y me recontracostó Y vos siempre decís Si no estás cómodo donde estás Es el momento de Salir de ahí Y dejar que esa persona sea feliz Y que uno pueda ser feliz Obviamente Y creo que ese mensaje Es muy fuerte Porque a pesar de que Es difícil Una separación Y un divorcio Es doloroso Es triste Es complicado Pero Tenés que ir por la apuesta mayor Decir bueno Hay que ser altruista Y decir bueno mirá Me duele a mí Pero no estamos conformes Y vos no estás conforme conmigo Y por ahí no te animás A decírmelo a mí En que esto tiene que terminar Tomás la decisión Y sos generoso Y empático con esa persona Que le da la posibilidad De que pueda reiniciar su vida Y sentirse bien Exactamente Porque hoy es difícil Vos mirás las parejas hoy Y es como Está raro eso Ese mensaje hoy Es como algo volátil Que puede arrancar Que se termina rápido Y a mí me cuesta entender Tengo casi 14 años de matrimonio Defiendo a mi pareja Morir Creo que la libertad Es fundamental Si algún día Se tuviera que terminar Lo hablamos siempre con Coco Creo que Un poco tomaría Ese mensaje Que vos dejás De la felicidad Por sobre todas las cosas Para los dos lados Y en eso ser un poquito Más generoso Que creo que es lo que vos Pudiste hacer con ese ejemplo Mirá Y si vos amás a esa persona Le tenés que dar La libertad del 100% Sí Y en dónde radica La fortaleza de esa pareja Que esa persona Como uno Tenga la opción De decidir Yo quiero estar acá Con vos O ella quiere estar conmigo El día que eso no sucede Hay que ser lo suficientemente Generoso Para decir Seguí volando Y yo voy a hacer Mi camino también Si no nos Transformamos ese amor En un cariño En el quiero El quiero es posesivo Quiero esta copa con agua Es mi posesión Yo no puedo decir Quiero a esta persona conmigo No Yo quiero que esa persona Esté conmigo Exactamente Y yo quiero estar con esa persona Y yo deseo estar con esa persona Ese es el amor Es la gran diferencia Y yo creo que Ha sido maltratada O es maltratada La palabra amor En cuando definimos Amo a esa persona Ay estoy enamorado Y qué sé ¿Cómo dicen? Lo brasileño Cuanto mucho Estarás apasionado Pero no Enamorado A los tres meses Que conoces a una persona Ahí recién estás empezando Podés vivir momentos fenomenales Divinos Hermosos Y que vas construyendo Hacia futuro algo Pero la persona que dice A los dos meses De salir con alguien Y de conocerle Si estoy enamorado Y a mí Hoy en día Me hace dudar un poco ¿Y está enamorado Claudio de Río? Hoy no Hoy no Hoy no digo Por mi presente Desde hace algunos meses Terminé con una pareja Que tenía Y estoy solo Vos me preguntás ¿Cómo te venís solo a Mendoza? Sí, vienes solo a Mendoza Vienes solo a Mendoza Señora, toman Visitando Amigos Y hermosa gente Como son ustedes Y bueno Estoy así Tampoco me obsesiono Con buscar Quiero que la vida Me sorprenda Está buenísimo Estar solo también Hay que aprender A estar solo O ¿Sabés qué es? Aprender a estar solo Debe ser uno De los desafíos Más grandes Que tiene el ser humano Hombre o mujer Es decir Porque toda la realidad Y todo lo que te puede pasar Hermoso en la vida El tema es Cuando abrís la puerta A tu departamento A la noche Llegás Y estás ahí Solito Y vos decís ¿Y quién soy? Y todo el mundo Por ahí se imagina Que estás En una super fiesta Viste la vida Pum para arriba Y una vez Marcelo Tinelli Dijo Todo el mundo Piensa que termino Que soy Y anoche Yo doce y media De la noche Abrí la heladera Solo en el departamento Y me puse a comer Un sándwich De milanesa Y pasa eso Cuando todo el mundo Por ahí se imagina Que uno vive De relaciones sociales O estás saliendo Con alguien Con otro Que sea Con otra persona Y no es así Y ahí es donde aprendes A ver ¿Quién soy? ¿A dónde quiero ir? Y aprendes a escucharte Si no vivís aturdido Aturdido por todo lo que te sucede En la vida Y cuando Si te quedás En el aturdimiento Estás construyendo Unas paredes Sin cimiento Y en cualquier momento Eso Te golpea El tipo sabe hablar Usted habrá visto Que no se guarda Nada Cátedra ¿Qué te pasa? Un libro Tenemos que escribir No Ya leí por ahí Que querías hacer Dentro De tantos sueños Están en tus sueños Escribir un libro Que no sé si tiene que ver Con Perdón que me meta ahí Pero Con tu hermano Sí Que creo que es algo Que te queda ahí pendiente Tu viejo Que creo que así Fue una cosa Porque su mamá vive Vive hoy Mamá Chuna vive Con 94 años Y está perfecta en la cabeza Y me sigue diciendo Negrito Vení que te doy un beso Y te mata Y a mamá Eso le digo Mirá Mamá portate mal Que el cielo Ya lo tenés ganado Hace muchísimo tiempo Le digo Porque es muy creyente Mamá Y sí Son las experiencias de vida Como decía ¿Cómo se llamaba tu hermano Clau? Carlos Y decimos Charlie Carlos Raúl Rubén Todos los hermanos Teníamos tres nombres ¿En serio? Omar Enrique Ahí viste Omar Enrique Muy bien Y bueno Le tocó Pobrecito Esa circunstancia En la vida De sufrir meningitis A los seis años Que en el pueblo Ya confundieron eso Con un empacho Y eso se demoró Mamá se tuvo que venir En barco Me acuerdo Desde Entre Ríos Por el río Hasta Buenos Aires Hospital de niños De Buenos Aires Tres meses internado Hasta que Llegó un momento Que mamá le dijo Le pedí a Dios Y si va a estar así Llévatelo Lo envolvió Tenía un Un primo médico Que es otra historia Hermosa Que me contó Mamá en su momento Que habla historias De amor Y todo eso Con respecto a la vida Que vio ese primo Segundo Que ella tenía Y le dijo A Chuna Ya no Y lo trajo A casa nuevamente Y vivió Hasta los 32 años Que murió Y eso a mí Me dio una experiencia De vida Única Descomunal Distinta Yo no vivía Una infancia En esa cuestión Como decimos De normalidad Cada infancia Por ahí Puede ser particular Acá había una persona Que era el eje De la familia Y todos vivíamos En torno a él ¿Me entendés? Y me dejó Momentos Desopilantes Y hay una película Que yo no pude ver nunca Mis hermanos Sí la vieron Yo no la pude ver nunca Rayman Y mis hermanos Me decían Mira Esa película Era Vos y Charly Hasta el día de hoy No la pudiste ver Mi alquiler VHS En su momento Después que salió del cine Un día lo voy a ver solo Yo puedo manifestarme Como quisiera Que se yo Hasta el día de hoy Está el VHS He llegado el momento De poner VHS La cámara Que es una copita de vino Una vanito Para disfrutar Y empezaba Y hacía clack Stop Y me iba a ver Ya va a llegar Ya va a llegar el momento Yo creo que llega Y bueno yo digo Algún gen de mamá Mamá es Escribía Escribía poesía Ya no escribía Pero escribía poesía Y lo hacía muy bien Escribía poesía Cada uno de sus hijos Y creo que heredé Con respecto a su hija Blanca Que es todo un tema Y que me imagino Que Pero está ayudando Un montón de gente O sea yo creo que Que son momentos Que por algo Te marcan de alguna manera Y vos sos el resultado De lo que sos hoy También tuvo que ver También tuvo que ver eso Tuvo que ver eso El hecho de Estar en una familia Donde son 10 personas Todos los días 8 hijos Y los padres Te olvidás En que sos el ombligo Del mundo Que crees Que sos el centro Y aprendes A que tenés que repartir O que un día Hay otra persona Que está antes que vos Sumado a lo que era él Que era como el centro De la familia Que todo el mundo Lo mimábamos Con muchísimo amor Es más Nos negamos En un momento Cuando un terapeuta Dijo bueno Hay que internarlo En un hospicio Y dijimos que no Y por eso Tuvo que empezar A tomar una medicación Para que pudiera Convivir con nosotros Y fue esa medicación Que a lo largo De los años Le provocó Le provocó Ese ataque al corazón Pero sé que Se hubiese muerto Si él estaba En un hospicio Solo En un neuropsiquiátrico Por supuesto Y Hasta último momento Con el amor De su familia Exactamente Y ahí Y entonces Ya va a llegar Ese libro ¿Y cómo no va a ser así Este hombre Con todas esas historias Lindas que tenés Porque para mí Nos determinan Nos determinan Lo que pasa Que hay disparadores También Para otras personas Puede ser destructivo Pero yo creo que Todo Todo le inunda El amor Y eso es lo que Nos ofrecieron Constantemente A nuestros padres Tanto papá Como mamá Papá Que era un hombre Más grandote Que yo Más alto Más espaldas Dos dedos míos Eran un dedo Mi viejo Papá me decía Hola hijo ¿Cómo va? Me hace una palmada Y yo aparecía A cuatro metros Más o menos Pero los dos Con un profundo amor Y un sacrificio Para con sus hijos ¿Viste? Sente con la imagen De mi vieja Cinco de la mañana Que se había quemado El guardapolvo Planchando la manga Y yo arrancaba Ese día las clases Y mi vieja Cinco de la mañana Cosiendo Y haciendo la manga nueva Para que yo Tuviera el guardapolvo Entonces vos decís Hay una forma De vivir Y una forma De comportarte En la vida No por obligación Sino por convencimiento Si algo yo siempre Le digo a mis hijos Le digo Y actúo en consecuencia Que actúen siempre Por convencimiento Si me creen a mí O escuchan mi opinión Es Y me dicen Si papá tenés razón Pero decímelo convencido No porque sea tu padre Si no Refútamelo Claro Perfecto O sea Si vos me querés cuestionar Algo que yo dije Laburando O en una pantalla De televisión En un noticiero Me decís Papá Che ¿Qué no dijiste Una No es así Esto Cuestioname todo Porque a vos Lo que te va a quedar Lo positivo Es que cuando cuestiones Y después Deduzcas Analices Y decidas Qué es lo que te convence a vos Eso va a ser positivo Esa es la enseñanza Claro Por supuesto Ahí te das cuenta Que aprendió Clau ¿Te pasa alguna vez Que te han frenado Tus hijos Alguien te ha dicho Che papá Esto que hiciste No está bueno O hasta acá llegaba Porque ¿Te pasó alguna vez Que te pusieron un límite De abajo hacia arriba? No lo profesional No lo profesional No lo profesional No lo profesional Ah en otro aspecto Sí chiquitín Sí Sí Ahí está Delincuente Sí ha tenido Algunos frenos Clau ¿Qué queda por cumplir Ahí en el tintero? No digo Porque seas un tipo grande Ya Con tanta experiencia Y todas esas enseñanzas Que nos estás dejando Pero ¿Qué te queda Dándome una malla De este libro Que tú sé que va a salir En algún momento? Sinceramente No me gustaría Envejecer solo Ay Muy bien Yo digo No es bueno Que el hombre Y la mujer Pasen la vida En soledad Lo cual No quiere decir Tampoco Que no sepamos Estar solos Y en algún momento Estar solos Pero Yo creo que Esa interacción Entre el hombre Y la mujer En una pareja En enamorarte Y en estar bien Con alguien Son momentos Maravillosos De la vida Y se ve Como una picardía No poder ejercerlo No es que me atormenta Digo No Voy a vivir solo Voy a ser un viejo Decrépito Después que deje de trabajar Y solitario No Como te dije recién Quiero que la vida Me sorprenda Y encontrar a alguien Y que estemos vivos los dos En definitiva Encontrar una compañera vida Y ¿Sabes? Creo que pasa más Por lo personal Que por lo profesional No tengo En lo profesional He hecho Lo Lo que he querido hacer Me mantengo En un ambiente Que es competitivo Que es Hay mucha envidia Hay mucha 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 gente También que no actúa Como corresponde En lo profesional Y sin embargo Estoy ahí En un lugar Codiciado por Decenas de personas Me he mantenido Durante el tiempo Si tengo algún prestigio Sé que he logrado Un prestigio Que me importa Más que el éxito Porque me lleva Más a mí A sentirme feliz yo Entonces Estoy haciendo Lo que quiero Tengo un programa De entrevistas Que para mí Es como un páramo Y en llevar Gente hermosa Compostas Y ayudar Y que se expresen Y que digan Lo que quieren O el otro día Yo vi un chico Que es un Inventor De herramientas Para evanistas Y carpinteros Con tan suelo 23 años Y bueno Darles la oportunidad Esas cosas A mí me llenan mucho La grande Ilocuencia La cosa Mi vida no pasa Por ahí ¿Qué va a pasar Con ese programa? ¿Va a estar al aire? Sí ¿Está en trámite? ¿Es eso? Sigue vigente Sigue vigente Sigue vigente Ya arranqué La temporada 14 Este año 14 Temporada 14 Producción Escucha Y ya grabé Total 14 programas Para este año Y ahora vuelvo a grabar Ahí Tienes que ir a dar Una vuelta Acerca a fin de año Por ahí Vamos a arreglar A que vengas Y a cantar Otras cosas Ay me encantaría Ahora que cambié La locación Porque estoy en el Museo Nacional de Arte Decorativo Ah sí señor Del Four Seasons Al Museo Decorativo Muy bien Sí señor Tal como son Entonces con Nuevo Ciclo Claro ¿Qué le cuesta A Claudio Rioli? Como persona Como ser humano Como artista Que sos Porque sos un tipo Porque ¿Sabes lo que más me gusta A vos que lo voy a aclarar? El tipo es objetivo En el noticiero Porque da noticias ¿No es cierto? A mí me gustaría Alguna vez Escucharte en las opiniones Porque amo Amo escucharte hablar Creo que a todo el mundo Le gusta escucharte hablar Y está buenísimo A veces esas miradas Que tenés Que no sepultás a nadie No juzgás Tenés una mirada muy linda Para dar tu criterio Y reconozco que en tu profesión Tenés que cuidar esos detalles Porque sos un tipo muy objetivo Pero Por el formato que hago Que es el noticiero No es que yo tenga Mi opinión Mi formación Y la forma de pensar Con respecto a ¿Qué me cuesta? Mostrarme como soy Quizás Pero no porque Engañe Es decir Mucha gente que me conoce Fuera de lo que Yo soy En líneas generales Una cara Un saco Camisí y corbatas Sentado frente a una pantalla En televisión Dando noticias El tipo cero El tipo formal El tipo educado Eso lo sé Y porque soy así Me comporto así Y sé que la forma En que transmito las noticias También Que son tremendas Terribles por ahí Ayuda a que la gente Pueda quedarse sentada ahí Y escuchar y mirar Porque me lo han dicho A eso Pero la gente que me conoce Fuera de ese ámbito Dicen Che, pero Rigo Es un tipo divertido Ah, muy bien Un tipo Fenómeno Vamos a ser un tal como soy Al revés Entonces Porque Eso te cuesta mostrarlo Y sí Porque yo soy más De escuchar Que de hablar Quizás tengo que hablar Por mi profesión Mucho Y durante Todo el día Pero Soy más de escuchar Que de hablar Esto me cuesta A mí ¿Me entiendes? La culpa la tenés vos Que me haces sentir bien acá Entonces por eso empiezo a hablar Pero Si no soy Soy más De frases cortas De observar Pero no por una especulación Hay una cuestión Yo soy un tipo Que me considero Con cierta timidez Aunque todos los días Tengo que enfrentar cámaras Ante millones de personas Pero 35 años de televisión Y me pasa esto Te das cuenta Te das cuenta Me gusta Tal como es Tal como es El señor Y entonces Yo veo otras personas Y que son Son como más extrovertidas Que yo Un íntimo amigo mío Me decía Loco para No toda la vida Es Relajada Reíte Divertite Pasala bien Y Dice No No guarde tantos Las formas Y creo que tiene Un poco de razón Y quizás Inicie ese camino Sé que estoy Manifestándome Si vos me hacías Esta entrevista Hace 10 años No me sacabas Una respuesta De De las que me sacaste Hoy Por ejemplo Que yo sé Porque sé El arte de entrevistar O lo entiendo Bastante bien Y sé que estoy Diciendo muchas cosas Que No he dicho antes Por ejemplo O he hablado Muy poco de eso Pero Pasa por un proceso En mi vida En el momento Que estoy viviendo En mi vida Y en donde Digo ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué perder La oportunidad? Totalmente Aparte Deja un mensaje Único Y súper valioso Y yo lo valoro Pero sabes cómo ¿No? Entonces Quiero saber Primero Como para no Aburrirte más Y llevarte Con ese asado rico Que están preparando De arriba Coco Se va a quejar Que se quema el asado Es una carrera Para elegir hoy La locución Pararse desde ese lugar Algo que voy a entrar Que voy a encontrar Con una persona Que al Mendoza Con Andrea Fernández Ansaldi La fonobióloga Un beso grande Me parece que hace Un trabajo Único Fenomenal Con su Con su trabajo Y ella me llama Un día Y me dice Claudio Con esa voz Que tenés Quiero escuchar Un audiolibro Tuyo ¿En qué sentido? Porque ella está Con ese tema Y un día Hacemos hace Tres fines de semana Un domingo a la tarde Y me dice Vamos a hacer Un zoom Con productores De uno que está En Nueva York Otro en Colombia Otro en México Y además Había locutores De Venezuela Comerciales Para leer Y que te empieces A enterar Lo que es el mundo Del audiolibro Y vos sabés Que eso Me sacaría Un poquito De la zona De confort En la cual Por lo tanto Es positivo Y ella me dice Yo te conecto Yo te entreno Yo te doy Más o menos Te voy metiendo Y vos tendrías Que andar Fenómeno Con esto Nosotros tenemos Quien te lo produzca Acá escafando A la daga Dora Te lo producen En cinco minutos Y vos sabés Que es lo que pasa Porque Si yo te leo Un libro Yo no Para un audiolibro Yo no tengo Que leer Yo tengo Que interpretarlo Por supuesto Entonces Cada palabra Tenés que masticarla Hacerte la escena En tu cabeza Y ahí sale La interpretación De ella Entonces Es un juego Ya como actoral ¿Entendés? Que Que Me hubiese gustado Ser actor Ahí está Ese es el sueño Ese es el sueño Vamos por la actuación Porque vos Cuando hablas Interpretas En el noticiero Cuando haces esas pausas Hay una interpretación Hay una gran interpretación Sé que hay cosas Muchos más jugadas Que eso Pero Yo creo que Por ahí Mi timidez Natural Hizo que Prevaleciera Ante La El noticiero Fue como Punto intermedio ¿Entendés? Aunque tenés que hacer algo Pero es hasta ahí Nada más Y como es un producto En el cual Hay cierta formalidad Cierta cosa Que te permite No esconder malamente Nada por el estilo Sino Te permite dar ese pasito Hasta ahí Pero Bueno Romay en su momento Me ofreció ser galán De una telenovela ¿Qué sé yo? Le dijiste que no Y yo dije que no Porque Tengo el convencimiento De que tenés que estudiar Para hacer eso No siempre Lo pensé así En ese momento Yo soy psicóloga social Soy cantante Y te estoy entrevistando A vos Que tenés 36.000 años De carrera Y bueno Después uno entra A ver Puedo ser como Pudo haber tenido Una vida como Muy estructurada Y muy de conceptos De decir Viste Esto es así Y si querés hacer esto Tenés que dar estos pasos Y no No lo podés hacer Yo creo que Santiago me dijo Aredó algo de eso Porque Un día Estaba acostado Por dormirse Y me iba a colegio bilingüe ¿No? Inglés Y estudiando todo en inglés Inglés y español también ¿No? Y me dicen Bueno Después de las 5 de la tarde Se pueden quedar 3 veces por semana Una hora Y estudian francés Y Santiago le digo Bueno A partir de la semana que viene Vas a quedarte 3 días a la semana Una horita más en el cole Para ir a francés Y él me dice Con cara de desesperación Dice Papá ¿Pero cómo voy a francés Si yo no sé francés? ¿Me entendés? Era Y yo digo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Hasta el día Hoy se la repito Se mata de risa Pero el ser Lo tomó Que para ir a francés Tenía que saber antes ¿Me entendés? ¿Qué tipo de exigente? ¿Auto exigente? No Bajemos Bajemos un poquito Yo estoy feliz De haberte tenido En casa Con mi familia Con todos nuestros hijos Un placer estar acá Tenés una familia Toda la familia hermosa Y bueno Coco tu marido Un fenómeno también Te deseo lo mejor En tal como son Y la gente que te acompaña Acá en la producción Una gran producción Un músico Un gran músico Martín Daga Ya te vamos a visitar de nuevo De verdad Mil gracias por todo Por ese mensaje lindísimo Y como todas las noches Va a cerrar el señor Claudio de Río Lo despediéndose de usted Así que Usted sabe lo que tiene que hacer ¿Cómo se llama el programa? Con vos Con vos Tal como son Y con vos Exacto Bien Hemos charlado con Claudio Ríbali Conocido como el Conde Pero ella me llama Claudio Le gusta más Tuve el placer De que Laura Carumín Me entrevistara Así que En el próximo Con vos Va a haber otra persona acá Gracias por habernos escuchado Y por habernos visto Hasta el próximo Con vos Un beso grande Qué cosa linda La gente tiene que decir Pero por favor Por favor Despedámonos así Y Eso Y además Y que tengan La mejor de las noches Hola No sale a la noche Te amamos Te amamos Te amamos Mil millones de gracias Feliz Con vos Que pueda haber el sol Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos